Se ha aprobado el expediente de licitación de las obras de reparación del vaso de aprendizaje de la piscina cubierta municipal del Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado. La actuación estará destinada a solucionar los problemas detectados en la zona inferior de la losa del vaso de aprendizaje con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones y también solventar las incidencias detectadas por los técnicos. Los trabajos que saldrán a licitación con un precio base de 257.680,67 euros IVA incluido van a consistir en la reparación e impiabilización de los vasos de compensación, vasos de agua sanitaria y aljibes existentes en el sótano bajo del vaso de aprendizaje. También se actuará en la parte superior de dicho vaso con el fin de evitar filtraciones.